¿Qué tal? Bienvenidos a la información de este noticiero de Canal 2, el día de hoy viernes ya fin de semana, viernes 19 de julio de 2013, y estos son los avances informativos. Importante la actualización de la credencial del lector, señala el vocal ejecutivo del IFE, avance de un 60%, presenta la reconstrucción del camino Purándiro-Galeana-Purándiro, la Virgen Diosesana está de visita en la región Purándiro, llega a casa de lugares de los peregrinos de esta región de Michoacán. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información de hoy viernes, nuevamente pues seguimos con algunos problemas técnicos en cuanto a la señal que llega a través del internet, esperemos ya tener esa señal lista para todos ustedes, agradecemos los comentarios, la comprensión, el mensaje que mandamos en el país de Canal 2, ya estamos de regreso con la información, y damos inicio a la misma hoy viernes fin de semana. El promotor deportivo del ayuntamiento, el profesor Manuel García López, nos comenta acerca del avance, cómo se están desarrollando los cursos de verano deportivos, esto en la cancha Jaime Nuno, la famosa canchita aquí en el centro de Purándiro. Sí, buenas tardes o días a las personas que nos escuchan, mira aquí vamos Raya con unos buenos resultados, vemos a los niños muy contentos, ya esta semana que vamos a terminar con lo que fue ahorita el fútbol, y pues nos falta una semana, nosotros hicimos el curso nada más de tres semanas porque consideramos que los niños van a ingresar un poquito más pronto a la escuela, y para que tengan ellos tiempo de hacer ahora sí que sus actividades que ellos más gusten. En cuanto a la ecología, ¿ya realizaron trabajos de ecología todavía no? Sí, ya el día miércoles estuvimos en el vivero municipal, donde los niños hicieron algunas prácticas, hicieron macetas con llantas recicladas, les enseñaron a plantar piña, cómo se reproduce la piña, y algunos juegos con una oca ecológica que inclusive se les regaló ahí. Y en cuanto al material que se utiliza, ¿es proporcionado por el ayuntamiento? Sí, todo el material que se proporciona aquí es parte que se da del ayuntamiento, el curso costó 100 pesitos, y ese incluye lo que es el material de manualidades, el material que se ocupó en el vivero, donde inclusive se les regaló un árbol frutal, y también pues incluye una playera. Otra parte, como doctor deportivo, el básquetbol parece que se cambió de sede del mes patrio. Sí, el evento de básquetbol de fiestas patrias, por razones de mantenimiento de la Escuela Niños Héroes, el director, el maestro Carlos, nos pidió de favor que lo comprendiéramos, y ahora nosotros nos tocara pedirle el favor al director, al maestro Eugenio, que si nos facilitaba las instalaciones de la Escuela América, y al parecer pues tuvimos buena respuesta, y pues hacemos la invitación a todos los integrantes de los equipos de básquetbol, que los juegos van a ser en la Escuela América. ¿Qué día se va a estar jugando en América? Mira, los juegos son desde el sábado a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, y el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde tenemos juegos, este, si es un, un, juegos muy completos, muy saturada la jornada, y los invitamos a asistir a la Escuela América. Y también agradecemos a los patrocinadores de Canal 2, porque gracias a ustedes se informan, como es Farmacia Esquivel y Foto Universal. En Farmacia Esquivel, tu farmacia de confianza, desde 1955, te brindamos, como siempre, la mejor atención. Un servicio con calidad, y la seriedad que nos caracteriza. Contamos con horario corrido de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche, y domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y de 6 a 10 de la noche. Recuerda que tenemos el más amplio surtido en medicina de patente, perfumería y abarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, y además productos para diabéticos, recarga de celular y pago directo en caja. Y en Farmacia Esquivel, para tu mejor comodidad, aceptamos tarjeta de crédito y débito, y además te ofrecemos venta de genéricos. Y por si fuera poco, tenemos descuentos para las personas de la tercera edad. En Farmacia Esquivel, tenemos 55 años trabajando para ti. ¡Guarda esos momentos especiales con Foto Universal! Foto Universal, que ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos de cualquier tipo de memoria. Con la mejor calidad en impresión de imágenes. Cámaras digitales. 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 calidad y tecnología a tu alcance en más información hoy visitamos lo que dicen las instalaciones de la Junta Distrital CO2 más conocida por algunos como el IFE Instituto Federal Electoral entrevistamos al vocal ejecutivo el licenciado Víctor Rodríguez Uribe y nos comenta acerca de la importancia de que usted actualice su credencial de elector y cuente con este documento muy importante, vamos Sí, gracias, es muy importante la credencial 03 la que venció ya fue muy importante que se hiciera el cambio porque ya las personas no pudieron votar ni hacer uso de la credencial lo mismo está pasando con la credencial 9 y 12 si la credencial en el anverso de la misma indica que tiene 9 o 12 deben de cambiar lo deben de renovar puesto que a fin de año también serán ya habrán tenido vigencia habrá acabado su vigencia la credencial es importante además pues el uso de identificación no es el mero oficial ¿verdad el senador? no es una credencial para votar que la ANA por su validez y por su autenticidad la han tomado como identificación las distintas organizaciones llámese bancos programas sociales del gobierno entonces es importante que la tengan actualizada porque también han entrado en cierto convenio con el instituto de apoyarnos en la renovación de manera que si ya llega a su vencimiento la 9 y 12 las personas tendrán problemas para hacer uso de esta credencial como medio de identificación porque no la aceptarán el senador ha habido cambios en la credencial de lector en el transcurso del tiempo ¿qué nos puede comentar en cuanto a la seguridad de la credencial? bueno es uno de los instrumentos más seguros y más vamos a decir casi infalsificables porque son varios muchos candados los que tienen la credencial de lector para impedir precisamente que sea falsificable y esto pues ayuda a la confianza ciudadana sobre tanto el padrón electoral la lista nominal en las elecciones como los medios de identificación licenciado sobre la misma la misma credencial ¿cuál es el horario que tiene el módulo de registro? bueno a propósito del módulo nos hemos dado la tarea de dar notificación a las personas que ya tienen que hacer el cambio de credencial es decir que tienen una credencial 9 o 12 esto quiere decir que pueden venir al módulo entre 8 de la mañana y 3 de la tarde de lunes a viernes y el sábado de 8 de la mañana a 12 de mediodía para que hagan su cambio es un trámite muy rápido muy sencillo recuerden tener su credencial la que van a hacer el cambio su acta de nacimiento original y un comprobante de domicilio que no tenga 3 meses de antigüedad pues esperamos el cambio de estas personas y que rápido hagan su también usen el sistema de citas que es muy cómodo para las personas que tienen sus ocupaciones se les respete el horario que agenden en el en el 1-800-IF-2000 es el número para agendar citas o también lo pueden hacer por la página de internet bien pues ahí está la información una parte local ejecutivo veíamos las imágenes pues bastante bastante gente está acudiendo pero créanme rápido se les atiende y es un trámite que usted si ya hace credencial con contable licenciado no sirve o está a punto de también ya no servir pues haga su trámite a tiempo recuerde que va a la credencial como veíamos pues la reciben con un documento con una identificación oficial que su uso desde luego es para las elecciones cuando ésta se presenta continuando con más información el ingeniero Asunción Maciel Ramos quien es director de la pública del Ayuntamiento de Pulándero nos comenta acerca de el recurso que llegará de la CONADE esto para destinarlo al mejoramiento de instalaciones de la deportiva de Pulándero así como también de la Chamacuero y la de No Progreso vamos a la entrevista Sí, qué tal buenos días Sí, ahorita la meta que traemos es terminar si no un 100% así tratando de cumplir la meta es a finales de octubre con lo que es el programa de obra el programa de obra ahorita ahorita hemos estado arrancando todo lo que corresponde al ramo 33 y a la obra convenida de 2012 todavía la obra convenida de 2013 aún no la hemos no la hemos iniciado porque estamos en proceso de validación por parte del gobierno del Estado aparte por ahí traemos unas obras que estamos ahorita gestionando que es ante la CONADE esas todavía están ahí pendientes de que nos las autoricen de hecho el recurso está autorizado lo único que falta que nos autoricen es ejecutar las obras en las zonas deportivas ahí en lo que respecto a ese recurso pues tenemos un problema el problema es que que las unidades las unidades deportivas que en sí a las que le estamos aplicando es a la aquí de Purwándiro a la de Chamacuero y a la de Nuevo Progreso entonces el problema que tenemos ahí es que son terrenos sigilales y una de las normativas que exige la CONADE es que tiene que ser propiedad tiene que estar escriturada a nombre del municipio y ahorita estamos en proceso y ya andamos ahorita pues en proceso con eso de la con la con la CONADE ¿no? ¿con el de la CONADE ya se tiene algún plan para obra aquí en la deportiva de Purwándiro dentro de este paquete? Sí de hecho ahí lo que traemos es básicamente es la terminación del auditorio del auditorio el que se quedó pues inconcluso desde la administración pasada ahorita es la es precisamente lo que estamos ahorita en proceso de que nos lo de que nos lo autorice es eso y y hacer una cancha de béisbol en Chamacuero y acá en en Nuevo Progreso es una de ponerle este una de usos múltiples cancha de fútbol y instalaciones ¿cuántos recursos que está autorizados? en total son cuatro millones ochocientos es lo que está autorizado de lo cual este se le van a aplicar dos millones y medio a la de aquí y el resto a las otras dos bien pues estamos al pendiente vemos ese elefante blanco como está el auditorio ya abandonado la deportiva Benito Juárez de Pulandre ojalá que pronto llegue el recurso y que se le dé la vida y el seguimiento a esta obra tan importante y también está al pendiente de lo que viene siendo el progreso y el Chamacuero buena cantidad de recursos usted vio cuatro millones ochocientos mil pesos por parte de la CONADE para el deporte puro andirense le recuerdo que se informa a través de la imagen que dice más que mil palabras gracias a los siguientes patrocinadores el mejor servicio médico veterinario en Pulandre trae la información para todos ustedes se encuentra ubicado en el centro de Pulandre donde está la vaquita en la entrada principal en la calle Manuel Villalonjín Forrajes Esquivel mejor servicio médico veterinario en todo el Bajío Michoacano horario corrido de nueve de la mañana a ocho de la noche de lunes a sábado y domingo de ocho de mañana a tres de la tarde alimento para aves, cerdos y ganado en Forrajes Esquivel insinuación artificial servicio de percelona para sus fiestas estética canina todo lo que necesite en cuanto al servicio veterinario y Forrajes está en Forrajes Esquivel de Puro Andiro como quisiera ir a un lugar divertido ah, puedo ir a Disneylandia o a Six Flats ah, no me alcanza pero puedo ir a la carreta para qué piensas más en tus vacaciones en la carreta puedes disfrutar de los sueños inalcanzables la carreta el mejor lugar para divertirte panadería sandoval desde 1920 nutriendo a la familia con mejor calidad y tecnología ahora cumplimos 90 años de tradición ofreciéndote el mejor pan con la higiene y el buen servicio que tú te mereces disfruta de las tradicionales conchas los cuernitos donas de azúcar mantecadas y muchos panes más y ahora además te ofrecemos las mejores tortillas de harina con la calidad de siempre visitanos en Faguaga número 91 Colonia Centro Purwandiro Michoacán panadería sandoval 90 años nutriendo a la familia en foto universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico y todo con el mejor servicio y la atención que mereces foto universal el mundo digital a tu alcance